Como habréis visto en los últimos días, dos días, una cosa así, está muy parado el tema del Barça Gate. Hay preocupación dentro del madridismo, por ejemplo hoy lees la web de La Galerna, que es una web de referencia para el aficionado del Real Madrid, y hay cierta indignación porque no se sepa nada del Barça Gate, porque esté la sensación de que está todo parado. Y sí, es verdad, todo el tema del Barça Gate está parado, pero tiene una explicación y yo os la voy a dar. Como pequeño spoiler os diré, sí, repito, está parado, pero no va a quedar aquí el tema del Barça Gate. Cuando se vuelva a retomar, saldrán cosas bastante potentes, o eso aseguran desde los medios de comunicación que están siguiendo muy de cerca el caso. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Esta semana, más allá del clásico, más allá de tal, que ya hemos hablado de ello, os habéis preguntado muchos qué pasaba con el Barça Gate. Hay comentarios en el canal diciendo que ya no se habla de esto o tal. Lo más que se ha podido hablar en los últimos días fue las perpénticas ruedas de prensa de Medina Cantalejo y compañía, llorando el testamento arbitral porque ellos no son unos corruptos, porque ellos son buena gente, son buenas personas, saludan por la calle, compran el pan en la misma panadería que lo compra una persona mileurista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero informaciones como la última que salió o la más reciente, que fuera de los 20.000 euros que retiraba el señor Negreira de los cajeros cada mes, pues han dejado de salir. Bueno, todo esto tiene una explicación y no va por el lado que muchos han apuntado de, no, pues ya no están investigando, por aquí hay algo raro, tal. De momento no hay nada raro. De momento no hay nada raro. Y es que el tema de que se haya paralizado toda la investigación del Barça Gate viene por la denuncia de Estrada Fernández. La denuncia de Estrada Fernández, la recordaréis, el árbitro, árbitro de VAR en activo, que de hecho después de haber hecho esta denuncia ha sido apartado de sus funciones y ahora es asistente de VAR, después de haber estado más de 30 partidos consecutivos siendo árbitro de VAR. Bueno, pues allá la federación con esas prácticas que realiza de vez en cuando, pero Estrada Fernández interpuso esa denuncia y eso ha paralizado el Barça Gate. ¿Por qué? Pues mira, os lo explico leyendo esto que he sacado de la cadena SER, que creo que es el medio que mejor lo ha explicado. Dice lo siguiente. La querida del árbitro del VAR por los pagos del Barcelona, Negreira, paraliza la investigación de la Fiscalía. La fiscal, que ya no puede ordenar nuevas diligencias, ultima la denuncia que presentará la próxima semana en los juzgados de Barcelona, que asumirán el caso. En el propio artículo de la cadena SER, en la web de la cadena SER, dicen la Fiscalía de Barcelona ha detenido momentáneamente la investigación del caso Negreira destapada por la cadena SER. Los agentes no podrán tomar nuevas declaraciones a testigos, ni investigados, ni tampoco examinar nuevos documentos para acreditar los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. El motivo es la querella presentada por el colegiado Xavier Estrada Fernández, todavía en activo, ante los juzgados de Barcelona. Este hecho obliga al Ministerio Público a paralizar las pesquisas que tienen marcha desde mayo de 2022, cuando la agencia tributaria le remitió un informe sobre los pagos que el Barça hizo hasta 2018 a la empresa Dasnil, propiedad de Enrique Negreira, mientras era número 2 de los árbitros españoles. Bueno, pues aquí está la explicación. Luego el artículo es mucho más largo y hacen un resumen por todo lo que hemos vivido en el Barça y tal, pero la explicación es esta. Se ha abierto ahora un proceso por la denuncia de Estrada Fernández a Enrique Negreira, que no al Barcelona, aquí hay que dejarlo claro, y evidentemente hay que esperar un poquito. No pueden, ya lo habéis visto, ni seguir preguntando a testigos, ni interrogar a testigos, ni estudiar las pruebas que ya tienen encima de la mesa. Tienen que esperar. La semana que viene se supone que se darán pasos decisivos hacia la reapertura del caso, pero ya os digo que con el tema del Barça Guerrero, pues sí, se ha enfriado, pero no se ha quedado ahí. Una cosa es, como estuvimos hablando el otro día en el canal, en el tema del relato y tal, que los propios culés, no culés, sino el entorno, mejor dicho, esté intentando enfriar todo y que se hable de otra cosa, y algunos intentando meter al Real Madrid por medio, cuando no corresponde, ¿vale? Eso es una parte, pero la otra es, vale, sí, tú puedes hacerme hablar de lo que tú quieras, puedes meter al Real Madrid donde tú quieras, pero eso no va a acabar con el Barça-Gate. El Barça-Gate se va a reanudar, se volverán a interrogar a gente que está metida en el ajo, se volverán a abrir ciertas pruebas para estudiarlas, para analizarlas, etcétera, 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 y yo os vuelvo a decir lo que me han estado contando estos días. Periodistas que están siguiendo de cerca el caso, de medios de comunicación que están siguiendo muy de cerca el caso, me repiten, de hecho, el último me lo repitió esta misma noche, sí, tenemos cositas encima de la mesa, pero ahora mismo no podemos sacar nada. Primero, por esto de Xavier Estrada Fernández, que yo lo desconocía, pero me lo hicieron ver anoche y después busqué información, y segundo, porque evidentemente es un caso lo suficientemente delicado como para ir con pies de plomo. Ahora mismo, un periodista, el que sea, me da igual, Cadena Ser, que fue la que destapó todo este caso, que el mundo, que el español, que ahora está sacando también noticias, que marca tal, un periodista no puede coger y decir, ah, pues mira, esto, el Barça Gay llega a este punto, y Negreira hizo esto, y el Barcelona hizo lo otro. No puedes, si no tienes pruebas, y ahora mismo evidentemente no se está sacando ninguna noticia, porque, bueno, iba a decir, está prohibido, bueno, sí, está prohibido, no pueden hacerlo hasta que se sigan dando pasos en todo este tema, sobre todo después de la denuncia de Estrada Fernández. Hasta ahora lo que ya sabemos, que yo me gusta repetirlo de vez en cuando, para que no caigan en el olvido, porque aquí parece que es que el Barcelona no ha hecho absolutamente nada, lo que ya sabemos es que el FC Barcelona pagó millones de euros a Enrique Negreira mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. También se sabe, según contó, creo que fue El Mundo el otro día, que el señor Enrique Negreira sacaba 20.000 euros mensuales de un cajero. El para qué, todavía no se sabe. El qué quería el Barcelona pagándole millonadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, todavía no se sabe. Es decir, la explicación oficial del FC Barcelona es, buscábamos informes arbitrales, buscábamos tal, la extraoficial, pues hay muchas, hay muchas explicaciones extraoficiales, pero la investigación va a seguir. Y saldrá a la luz, no sé si tarde o temprano, no sé si este mes, este año, no sé cuándo será, pero saldrá a la luz la verdad de todo el caso del Barça. ¿Para qué quería el Barcelona esos informes arbitrales? ¿O qué buscaba el Barcelona pagándole millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? Y más allá de estar esperando a que salga una nueva información, a que salgan nuevas noticias, a que siga en curso la investigación, yo aquí vuelvo a repetir lo que he dicho estos días. Me preocupa una cosa, y es cómo se está orientando todo desde el propio estamento arbitral. Es en plan, el otro día, una rueda de prensa absolutamente esperpéntica, como os he dicho antes, casi llorando porque ellos se creen súper honestos y tal, y no se puede dudar de ellos. De repente Estrada Fernández denuncia, y esta gente dice, no, es que Estrada Fernández, es que tal, y lo apartan. Es verdad que Estrada Fernández, con su denuncia, lo que consigue, una de las cosas que consigue, es que se interrumpa durante un tiempo la investigación, pero ni mucho menos la denuncia de Estrada Fernández, se carga el Barça-Bet. ¿Qué pasa? Que le echan en cara el no haber hecho la denuncia en conjunto, junto al resto de sus compañeros. Yo aquí no sé si Estrada Fernández tuvo mucha prisa, si no, si vio que dentro de la Real Federación Española de Fútbol no estaba el ambiente muy tal, y prefirió hacerlo por su cuenta, pero lo cierto es que, por mucho que se suspenda durante un tiempo, el Barça-Bet va a volver a salir. Aún así, repito, el tema del comportamiento de la federación, apartando a Estrada Fernández, mandándolo como asistente de bar, saliendo ahí a una rueda de prensa, llorar ahí a defender la honestidad arbitral tal, me suena un poco a... huele a cerrado, huele a cerrado, y me preocupa lo que se esté cociendo ahí dentro, pero que también saldrá a la luz. O sea, aquí, si alguien ha hecho algo malo, si alguien ha cometido algún delito, le va a salpicar. Por mucho que lloren, por mucho que se quejen, por mucho que intenten desviar la atención, y por mucho que defiendan la honestidad de un grupo, de un colectivo, si tú has hecho algo malo, te va a salpicar. Y me da igual que te ames Pepito Pérez, que Manolo García, no el cantante, Manolo García es buen... Me gustan los temas de Manolo García, por cierto, tiene canciones muy bonitas, yo os lo recomiendo. ¿Y quién es Manolo García? Pues te pones en YouTube, después de ver vídeos de Quillo Barrios, por lo menos 20 o 30 vídeos de Quillo Barrios, pones Manolo García y tal, y de eso, esa parte me preocupa, pero luego está, yo tengo una sensación de tranquilidad, de tensa espera. Yo no sé lo que va a pasar con todo esto. La parte pesimista que tengo dentro de mí, me dice, al BASA no le va a suceder nada. Pero luego está la otra parte, que dice, hombre, a ver, si se está siguiendo ahora mismo el rastro del dinero, si se está preguntando y si se está intentando averiguar qué quería o qué pretendía el Barcelona, con esos gastos, hombre, algo pasará. Algo pasará. ¿El qué? No lo sé. Si se demuestra lo que sea, ¿qué tipo de sanción puede tener Barcelona? No lo sé. Pero yo sigo empeñado en, repito, llamar a esto BARSAGATE y no CASO NEGREIRA, porque yo vuelvo a incidir en lo que os he dicho estos días. Si yo digo CASO NEGREIRA, si lo ceñimos todo al CASO NEGREIRA, va a parecer que NEGREIRA es el único culpable del escándalo más grande de la historia del fútbol español. Y no, NEGREIRA es uno de los culpables, evidentemente, yo creo que NEGREIRA de esta ya lo sale vivo, o sea, no sale vivo de manera metafórica, no le va a matar nadie. Quiero decir que va con los pies por delante NEGREIRA. Pero es que NEGREIRA recibió una millonada de uno de los clubes implicados en la liga de fútbol profesional. Y eso es lo que hay que investigar. Porque, hombre, si me dicen que es todo por informes arbitrales, pues me vais a perdonar, pero considero que en el BASA son tontos. Son tontos porque les han sacado millones de euros por informes arbitrales. Es decir, te voy a pagar una millonada para que me digas si este ámbito saca muchas tarjetas o poca. Vale, vale lo que queráis. Pero bueno, que hay ahí un conflicto de intereses evidente que se está investigando y yo, repito, tengo esa tranquilidad porque después de hablar con periodistas que se están siguiendo el caso, después de leer esta información de la cadena SER y después de escuchar en algún que otro medio de comunicación, alguna que otra emisora de radio, explicaciones sobre esto, entiendo que en unos pocos días, no os creáis que demasiados, se va a volver a relanzar la investigación, volverán a hablar con gente que está investigada, se podrán abrir las pruebas, abrir las pruebas es una manera de hablar, es decir, los investigadores tal tienen pruebas en su mano pero ahora mismo no pueden hacer nada con ellas, podrán empezar a trabajar con ellas, luego ya veremos también qué se filtra y qué no a los medios de comunicación que están siguiendo el caso porque yo también doy por hecho que todo lo que está sucediendo, que todo lo que estamos viviendo, hay cosas que no nos han contado porque yo entiendo que dentro de una investigación tan importante como esta no se puede filtrar absolutamente todo, aquí hablo desde el desconocimiento, yo lo reconozco, yo hablo desde el desconocimiento, no sé qué cosas se puede filtrar, qué cosas no, qué puede contarle alguien a un medio de comunicación, qué puede ocultarle a un medio de comunicación, pero vamos, que creo que todo esto va a acabar saliendo a la luz, ya veremos cómo acaba, a ver si dejan algunos de meterme de por medio al Real Madrid como Ángel María Villar diciendo no, los triunfos del Real Madrid y los del Barcelona son limpios cuando el Real Madrid, al menos hasta que se muestre lo contrario, aquí ni pincha ni corta y es algo que deberíamos ya todos tener asumido, pero como os digo, el Barça Gate sigue ahí, del Barça Gate se va a seguir hablando, del Barça Gate saldrán cosas y mi sensación, esto no es información, mi sensación es que de aquí a 10 días, incluso antes de esos 10 días, volverán a salir noticias importantes, de hecho, lo que se cuenta desde esos grupos de periodistas que están siguiendo muy de cerca tal, es algo así como que hemos visto la punta del iceberg, lo más gordo está por salir, ¿qué es lo más gordo? No tengo ni idea, o sea, os estaría mintiendo, os puedo decir, bueno, me han contado, bueno, no me han contado absolutamente nada, o sea, evidentemente, un periodista que esté siguiendo de cerca un caso como este no te va a contar absolutamente nada, y menos Aquillo Barrios, un tío que tiene unos funcos detrás, o sea, y menos Aquillo Barrios, pero que por lo que parece, faltan cosas muy 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 serias por salir, pero que vamos a tener que esperar un poco, ni hoy va a salir nada, ni mañana va a salir nada, seguramente el lunes tampoco salga nada, una vez se resuelva todo de Estrada Fernández, ahí sí, volveremos a hablar del Barça Gate, y yo repito el modus operandi de este canal, vamos a hablar del Barça Gate todos los días, o todos los días que se pueda hablar del Barça Gate, obviamente, porque esto no puede caer en el olvido, no puede caer en el olvido, es el escándalo más grande de la historia del fútbol español, y estoy convencido de que si cambias FC Barcelona por Real Madrid Club de Fútbol, estaríamos hablando todos los días del tema, aunque, como en este caso, no hubiera noticias o no hubiera última hora, así que me da igual que sea el Barça en vez del Real Madrid, pero aquí hay que hablar, y aquí hay que ir hasta el final, y cuando en el final se sepa qué pasó, y salpica que tenga que salpicar, pues ya haremos juicios de valor, de momento, lo que sí sabemos es que el Barça pagó una millonada al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y que durante esos años al Barça, por ejemplo, no le pitaron ni un penalti en contra en no sé cuántas jornadas consecutivas, eso es lo que sabemos, lo que queda por saber, pues lo iremos averiguando con el paso del tiempo, pero ojalá salga a toda la luz y se tomen las medidas que haya que tomar, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.